Empezamos a más noche y tan solo 50 preguntas sacarán las verdades del original Van de Limón. No se alarguen con sus respuestas, pero que contesten los cuatro. Vamos a empezar de aquí para allá. Ahí está el cronómetro y dice, el amor entra por los ojos. Y llega al corazón. Sí. Sí, perfecto. ¿Han enviado fotos encuerados? No. No. Sí. Sí. Ya empezamos a hacer diferencia. ¿Con la luz prendida o apagada? Prendida. Prendida. ¿Prendida? Apagada. Ok. ¿Has hecho el amor esta semana? No. 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 Ok, reformulo la pregunta. ¿Han hecho el amor esta semana entre ustedes? Sí, no puedo. Sí, mira a la Manuela hace días. ¿Parado o acostado? Acostado. ¿Parado? 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 Este güey córrelo, no tiene que ver con ustedes. Ok. Tu grosería favorita. Ay. Ver. Me encanta. ¡Opa! ¡Me encanta! Le encanta. A ver, aquí no se le limita a nadie a sus gustos. No, nadie se le limita. Prendida. Prendida. A la chica. ¡Puta! Ok. ¿Te han puesto el cuerno? Sí. No. Sí. No que yo sepa. ¿Debes dinero? No. 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 Sí. Ok. ¿Banda o reggaetón? Banda. ¿La banda? ¿Banda? ¿Reggaetón? Ah, ya. ¿Por adelante o por atrás? Por adelante. Por adelante. Por Adela. Por adelante. ¿Has besado a alguien de tu mismo sexo? Sí. No. ¿Sí? Padre. Sí, de hecho, no todo. Pero fue sin querer queriendo. ¡Eso! Claro que luego dicen el camión. Ok, ¿has hecho un trío? No. Ni con guitarra. Bueno. ¿Eso es Juan? No, yo no. Yo sí. No. ¿Has consumido sustancias ilegales? Sí. No. ¿Y es? No. Bueno, sí. ¿Qué pasó? ¿Te has hecho pipí en una alberca? ¡Claro! Sí. Sí, sí. Bueno, pues con eso terminamos, mis queridos miones. Oigan, pues qué, que lo sigan en sus redes, ¿no? Claro. Sí, claro que sí. En Instagram estamos como Original Van de Limón, en Twitter como Original Limón SL, en Facebook como La Original Van de Limón, también tenemos nuestro canal oficial de YouTube como La Original Van de Limón y, por supuesto, estamos usando ahorita también el TikTok para que vean y se diviertan con los videos que subimos, como La Original Van de Limón. Señores, un aplauso a La Van de Limón que nos acompañó esta noche. Y nosotros, ¿a dónde vamos, mi querido Jordi? Mi querido Israel, ¿sabías que Poliéster adivina el pasado y predice el futuro? Hola, bienvenidos a nuestro restaurante, la casa de Monividente. Déjenme adivinar, vienen a cenar y a celebrar su décimo aniversario. ¡Ah, caray, qué pelota huevo! ¿Cómo lo supo? Bueno, es que los dos llevan anillos de casados y van tomados de la mano. Y se nota claramente que usted le está torciendo la mano a su marido. ¡Ay, en serio! Y eso solo pasa después de siete o ocho años de matrimonio. Además, se nota que su vestido es nuevo. ¡Uy, sí! Seguro se lo compró para esta ocasión. Así que debe ser un aniversario especial. No sé, diez o quince años, algo así. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Oiga, es que, mi amor, es una niña increíble. ¡No soy niña! ¡No soy niña! ¡Ay, evidente! Ya lo sé, pero con ese turbante parece usted rumbera, la verdad. ¿Rumbera? Pues con su acentito regiomontano, se ve claramente que no me va a dejar propina. ¡Ay, como si te conociera de toda la vida, mi amor! Bueno, a ver, a ver, si lo sabe usted mucho, si sabe todo, a ver, adivíname algo. ¿Cuántos hijos tengo? A ver. ¿Usted no tiene hijos? ¡Ay, se te cayó toda la mentirota, para que te lo sepas! Tengo tres hijos. La señora tiene tres hijos, usted no tiene ninguno. Mi amor, qué pena que te hayas enterado así, discúlpame. No, 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 le voy a soltar, voy a un tan 44, víngame, niña, joder. No es una 44, debe ser una 22 y le salva. Llegó la hora en más noche de hacer la bohemia con la original Van de Limón con Me Sigue Doliendo No sé que hice mal Merecí esto Puse todo de mi parte Y al final Acabas con lo nuestro Y se veía transparente Este amor que no sentías Eres muy inteligente Facilito te creí que me querías Y me sigo volando Extrañarte después de lo que lo hiciste Estas ganas de tenerte Siguen firmes No se han ido de mí No te han sido de mí Y me sigue doliendo Extrañarte después de lo que lo hiciste Estas ganas de tenerte Estas ganas de tenerte Siguen firmes No se han ido de mí No te han sido de mí Y me sigue doliendo Aún conservo Todo lo que me escribías Donde jurabas Donde jurabas que era el amor De tu vida Y nada de eso fue así Nada de eso fue así Yo quería continuar Pero las cosas Han salido mal Señores, el programa ¿Qué crees? No, no se ha terminado Todavía vamos con el siguiente invitado Esta noche ¿Qué es? No, no es cierto Ya se ve Muchas gracias por acompañarnos Y gracias una vez más Por tenerme con ustedes Gracias Marisol Ella es Marisol González Israel Kaitovich El maestro Pepe Zavala Y nos vemos la próxima semana En esto que se llama ¡Más Noche! ¡Vamos! ¡Más, más, más, más noche!